¿Y tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? ¿Y tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente que a vos tu pistola se atora ¿Y tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente que a vos tu pistola se atora Cuidado que te metes en tu tiro Cuidado que te metes en tu tiro Yo soy meraquia, el tapatá En el gueto quiero escuchar concha Cuidado que te metes en tu tiro Cuidado que te metes en tu tiro Yo soy meraquia, el tapatá En el gueto quiero escuchar concha Cada vez que canto es pochera Palacera y corredera Pero el gueto me quiere y me ama y me dice Que sigue con tu carrera Escribiéndote en plena serie Pa' que la chica se sienta reya Y tu herramienta ¿Dónde la tienes? ¡Con día! Y sácala con escribiéndote en plena ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente que a vos tu pistola se atora ¿Y tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? La humildad es lo que a mí me gusta Y la muerte a mí no me asusta Por eso que al pueblo le hago una pregunta Saca tu pistola, saca tu pistola, cárgale y apunta Cuidado que te meten tu tiro Cuidado que te meten tu tiro Yo soy meraquia, el tapatá En el gueto quiero escuchar concha Cuidado que te meten tu tiro Cuidado que te meten tu tiro Yo soy meraquia, el tapatá En el gueto quiero escuchar concha ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente que a vos tu pistola se atora ¿Y tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente que a vos tu pistola se atora ¿Dónde está tu pistola? Love's like a party Love's like a little mix A lion! ¿Dónde está tu pistola? ¿Y aquí estás? ¡A мه outreach o no! KBok! De mi nuevo cruz, ¿sabes, no? ¿Dónde está tu pistola ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente que a vos tu pistola se atora ¡Dónde está tu pistola! ¿Dónde está tu pistola? ¿Dónde está tu pistola? Cuando siente que a vos tu pistola se atora Cuidado que te meten tu tiro Yo no soy meraquia, association Pido que te metes en tu tiro Yo soy Merakia, del tapatá En el viento quiero escuchar concha En la vía panama.com Tu conexión vial